La polémica inicia en la casa de los famosos. Rey Grupero explota contra Monique y Jonathan. Comienzan los conflictos en esta nueva temporada de la casa de los famosos. Esto luego de que Rey Grupero sufriera tremendo desplante por parte de Monique y de Jonathan. Como ya es costumbre en este tipo de realities, tarde que temprano las verdaderas personalidades y los temperamentos llegan a salir a flote. Y parece ser que solamente bastaron 24 horas para que se diera el primer roce entre los habitantes de esta temporada. Todo inició cuando Rey Grupero se quedó solo en la casa de campaña. Pues recordemos que una noche antes, Aristeo, Juan Rivera y Rey Grupero se ofrecieron a pasar su primera noche en la casa dentro de la casa de campaña, pues en esta temporada algo nuevo que surgió entre los habitantes es que simplemente habían 16 camas, entre ellas dos matrimoniales. Por lo que al Aristeo subir como el líder de la semana a la suite junto a Juan Rivera, Rey Grupero se quedó sin cama. Por tal motivo decidió acercarse a Monique, pues recordemos que una noche antes, él muy amablemente le ofreció su cama, pues Monique se había quedado sin cama. Sin embargo, a los integrantes del cuarto del agua no les pareció la idea de que Rey Grupero se quedara con ellos, pues de inmediato Jonathan le hizo un desplante, el cual fue apoyado por Monique, pues Jonathan le dijo a Rey Grupero que se durmiera en el suelo. Esta idea fue apoyada en todo momento con Monique, pues en ningún momento le dijo que se tratara de una broma. Esto provocó que Rey Grupero se sintiera sumamente molesto con ambos, por lo que de este desacuerdo podrían surgir los primeros grupos dentro de la casa, pues como era de esperarse, Rey Grupero sacó su coraje con Aileen Mujica, Arturo y Pepe, quienes pertenecen al cuarto llamado Tierra. Sin embargo, en esa plática también se encontraban Dania y Nicole, quienes no pertenecen a esa habitación, sin embargo pasaron hasta la madrugada hablando con Rey Grupero sobre lo sucedido. Por el momento se desconocen detalles de lo que realmente sucedió en el cuarto denominado agua, pues será hasta la gala de esta noche donde conoceremos los detalles y sabremos si es nada más una estrategia de Rey Grupero para comenzar a crear alianzas dentro de la casa o si realmente tuvo motivos para tomarse dichos comentarios de manera muy personal. ¡Suscríbete al canal!